Yo no me dejo ver, si en el carro te meto Tiene que ser discreto, nadie lo tiene que saber ¿Cómo se llama usted? ¿Cuándo yo la paso a ver? Un par de babies se van a morder Si me ven con usted, si me ven con usted Por eso tiene que ser Yo callao' no pa' la tele Los polvos siempre son tres Por eso tú vuelves, por eso tú vuelves Eso diga, diabólica, demonía Verónica, le gusta el whisky con tónica Malébola del party en la autoridad Tú no estás penota, tú estás descarada Ser sencillo, sin compromiso, tampoco anillo Tampoco foto y te doy cariño Te invito a una copa Y entre otras me acerco a tu boca Y tengo veces que es que a ti te vuelves loca Y nadie tiene que saber cuál es tu nombre Tu mala fama, si es que tú me llamas Yo toco mujer Me tienes pensando de ese día No te he vuelto a ver Tú gritando en vuelta, mami, oh, che Y siempre vuelves pa' mi cama Porque le doy clave Yo sé que tú eres mala Y no te doy la llave Y si tú ves, llama Dile que no reclame Que yo tengo mis chapos Y ando con mis chavales ¿Cómo se llama usted? Cuando yo la paso a ver Par de baby se van a morder Si me ven con usted, si me ven con usted Por eso tiene que ser Toca ya uno pa' la tele Los polvos siempre son tres Por eso tú vuelves, por eso que vuelves Para mí así me pongo anexiva Te sigo la corriente porque sentí tu energía Tú me deseas lo de ese mi instinto de felina Hasta que no nos sape, vamos pa' la esquina Y dice que lo hipnotice Le gusta este culo, quiero que se lo aplique Quiero dejártelo claro antes de que me pruebe Si me ves fuera de aquí, te ola me agire No, 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 no Baby, yo no quiero esposo Solo quiero que me espose Dime, nos vamos al toque Aquí en lo oscuro no hay foto Por eso a mí me comporto Porque lo que viene se esconde Hace que más te lo voces Yo no me dejo ver Sin el carro lo hacemos Tiene que ser discreto Nadie lo tiene que saber ¿Cómo se llama usted? Cuando yo la paso a ver Las de baby se van a morder Si me ven con usted Si me ven con usted Por eso tiene que ser Yo callao' no pa' la tele Los polvos siempre son tres Por eso tú vuelves Por eso tú vuelves 15 valles en la casa Ustedes me conocen Si te dicen que te vieron conmigo Niegalo todo Bajo perfil andamos Porque ese es el modo Si sale toda la luz Soy yo el que me joto Sé que no te alejas Por la forma en que te voy yo Mami no es mi culpa Sabes la regla de todo Tú ya eres adulta Lo hemos hablado Un par de veces No me discuta Tiene que ser viola Ultra callao' Una relación oculta Llamamos Cristina Patillas y colores Pa' subir tu adrenalina No subas historias Porque si alguien nos pilla Hacho, mami Tendré que dar cara A to'a' mis niñas 420 All 420 Como digas tú ahí Dime moustache Ando con el king Y con la queen LR1 Game, man ¿Cómo se llama usted? ¿Cuándo yo la paso a ver? Par de babies se van a morder Si me ven con usted Si me ven con usted Por eso tiene que ser Lo callao' no pa' la tele Los polvos siempre son tres Por eso tú vuelves Por eso es que vuelves Dímelo Brr, brr Jeep Blue Dímelo moustache Los ninja Los Yarty Gang Gang Paloma, mami Amar de todos ustedes Pa' que sepan ¿Cuál es verdad? ¿Cuál es la que sepa? ¿Cuál es el자 Paco Paco ¿Cuál es el áudido?